¡Suscríbete al canal! El canal Esoterismo Ayuda Espiritual Nos saluda con mucho gusto su amigo Roberto En estas ocasiones hablaré sobre la Cruz de Caravaca ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus poderes? Veámoslo a continuación El nombre oficial con el que se le denomina en los documentos desde la Edad Media es la de la Vera Cruz de Caravaca es decir, un fragmento de la verdadera Cruz en la que fue crucificado Jesucristo por lo tanto, la Cruz de Caravaca es, según la tradición una reliquia de la Cruz en la que Jesucristo fue crucificado también se le conoce como Lignum Crucis que se traduce a Cruz de Madera y que fue encontrada por la Emperatriz Santa Elena quien fue la primera emperatriz romana que abrazó el cristianismo se dice que en sus orígenes perteneció al patriarca y primer obispo de la ciudad de Jerusalén llamado Roberto después de haber sido conquistada a los musulmanes en la primera cruzada del año 1099 es una cruz pectoral lo que significa que no es muy grande ni muy ancha es del tamaño ideal para portarla en el pecho de esta forma la usaban los patriarcas como un distintivo de su cargo y jerarquía correspondiente a la diócesis y a obispos que por su antigüedad y prestigio merecían esta distinción con un grado de honor y jurisdicción sobre amplias demarcaciones eclesiásticas esta cruz cuenta con un mástil vertical atravesado por dos brazos horizontales además de dos ángeles sosteniéndola casi en su base esto es porque según la historia dos ángeles trajeron esta cruz para que un sacerdote pudiera celebrar la eucaristía en presencia de los musulmanes que lo tenían prisionero pero que significa eucaristía es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz la eucaristía es Jesús real y personalmente presenta en el pan y el vino que el sacerdote consagra su devoción fue aprobada por diversas bulas papales Alejandro VII en el año 1690 Clemente XI en el año 1750 el Papa Juan Pablo II concedió la celebración del año santo jubilar para Caravaca en 1981 y en 1996 después en el año 1998 la Santa Sede dispuso que se celebre in perpetum a perpetuidad cada siete años en el jubileo de la Santísima Ibera Cruz de Caravaca la Cruz de Caravaca ha tenido a lo largo de los años alrededor de seis relicarios para su protección siendo el último el más emblemático y del cual se toma como referencia su imagen para la reproducción de la cruz ya que por su seguridad la cruz original no ha sido mostrada en muchas ocasiones lo anterior es debido a que los días 12 y 13 de febrero de 1934 pasó un hecho lamentable en toda la historia de la cruz y de Caravaca fue un robo sacrílego de carácter político religioso que dejó desconcertada a la ciudad durante algunos años la cruz de Caravaca es utilizada principalmente para orientar a los demonios dar fortaleza para resistir las tentaciones y así evitar pecar librarse de los malos pensamientos evadir las hechanzas del maligno para preservar la salud purificar el ambiente entre otras bien amigos esto sería todo esa fue una breve explicación de lo que es la cruz de Caravaca aún así como ya saben si tienen alguna duda o pregunta me la pueden hacer aquí en los comentarios o por medio de mi página de Facebook o de mi blog los enlaces están en la descripción del video si les ha gustado este video les pido de favor que den pulgar arriba y que lo compartan con sus amigos suscríbanse a mi canal para que reciban este tipo de material en cuanto yo lo suba además de que me ayudaría demasiado para que yo siga compartiendo este tipo de videos con ustedes este es mi canal esoterismo ayuda espiritual que Dios los bendiga y hasta la próxima otros videos que te pueden interesar sígueme en mis redes suscríbete Gracias por ver el video.